Con un nuevo recorrido y la mano de un grupo de gente joven que se une a los devotos que siempre han estado y están por la Virgen de la Milagrosa, la imagen procesionará este viernes a partir de las cuatro y media de la tarde por las calles de nuestra localidad y estrenando nuevos enseres. Tras la aceleración de su triduo y el concierto de bandas en Senda Ancha, la Asociación de la Medalla Milagrosa trabaja ahora por conseguir restaurar el paso de la imagen. Este año hay varios estrenos como dos faroles y los ciriales. La idea de la asociación era restaurar el paso poco a poco, que ya estaba la verdad que muy en muy mal estado por el uso que tiene continuamente y es el paso más antiguo de Marchena, no lo olvidemos. Entonces este año bueno pues la asociación se decidió restaurar por lo menos dos candelabros del paso y bueno aquí podéis ver el resultado que están acabados de llegar del taller de Francisco Javier Gutiérrez que ha sido el dorador, dorador, marchenero. Yo he tenido también la suerte de restaurar lo que es la talla de los candelabros y bueno si Dios quiere pues el año que viene tendremos más resultados con este paso. Bueno el paso, hay que decir que el paso, los candelabros en este caso digamos que eran de serie. La decoración vegetal que tenían los candelabros estaban hechas de escayoladura. Entonces claro con el tiempo, las humedades, los cambios de temperatura pues estaba muy deteriorado, no tenía calidad artística ninguna. Entonces debido a los desprendimientos y al mal estado pues decidimos sustituir esta decoración por una igual, idéntica, pero realizada en madera de cedro. Con lo cual se le ha quitado peso y se ha dejado prácticamente nuevo y después la terminación del dorador como podéis ver en las imágenes pues resulta espectacular. Está dorado en oro de 23 ¾, que es el oro que se utiliza normalmente para los pasos procesionales de Semana Santa y es el de mayor calidad. Así que esperemos que dure muchísimo tiempo. Ya que están, ahí están dos expuestos que han estado en todo el trido junto con la cruz parroquial que también se han realizado y nada pues son muy humildes, no son en un dorado ni nada, pero bueno esta situación se engloba en el tema de la humildad y nosotros lo hemos hecho con materiales menos nobles en este caso que no es el oro y la plata, pero vamos, dan un buen resultado y para acompañar ese día a la Virgen es suficiente. El juego de Dalmáticas que ha tenido ocasión Álvaro de grabar también es estreno de este año, es un juego de Dalmáticas con Super Tiguero y una pareja de Librea y nada pues se van dando pequeños pasos que poco a poco van dándole más caché o más empaque, ¿no? Más empaque o solemnidad, como dice Valle, al paso de la Virgen por las calles de Marchea, ¿no? Desde la asociación se agradece el trabajo realizado por la gente joven que se ha unido a su grupo. Yo voy a decir que estamos muy contentos con que ellos se hayan agregado a nosotros, ¿eh? Porque nosotros estamos yo, por ejemplo, las capillitas y cada una, pero ni tenemos la idea, ni tenemos. Así que yo estoy muy contenta. Vamos, yo no, todos, todos. Pero como, así que gracias a ellos. Esta asociación de la milagrosa, estemos conscientes de que esto hay que darle un color, un refresco de juventud y que estamos dispuestos a que venga todo el que quiera y tenga gran vocación y buena armonía de querer trabajar. Como aquí Antonio tiene su, ellos propusieron a nuestra hermandad, o sea, a nuestra asociación y nosotros lo aceptamos fenomenalmente. Tiene otro modo de pensar que nosotros, nosotros ya somos mayores y cada uno. Mis capillitas, mis recibos, mi lotería, mi, en fin, lo que pueda. Que también sigue, ¿no? Que no, todavía no sigue sus capillitas y lo recibo. Lo recibo y lotería que, la verdad, ¿eh? Que vendemos porque es que mucha adicción. Oye, que yo no llevo de la milagrosa. La tendrá Pepi, la tendrá Valle, la tendrá Teresa. La imagen de la milagrosa de la que han encargado este año 2.000 medallitas para repartir saldrá de su templo a las cuatro y media de la tarde. Es que este año ha cambiado un poco el recorrido. Entonces, para que lo sepa el pueblo y engalane las calles por las que va a recorrer, salimos de nuestra capilla, visitamos las dos residencias, como todos los años, visitando a los mayores, volvemos por la calle Milagrosa, calle Niño Marchena, Guillermo, nos desviamos por la calle Olmedo, la calle Harina, salimos a calle San Sebastián y ya entramos a Plaza San Sebastián, el Callejón de las Campanas, la calle Orgaz y la calle Santa Clara hacia arriba.